El gobierno explicó a los comercializadores de carne que el cupo de exportación ya está completo, el abastecimiento está garantizado. El gobierno negó que el precio de la carne se deba incrementar por exportación. En contacto con los comercializadores de carne, les comunicó que el cupo de exportación de carne ya se completó y que toda la producción de ganado se comercializa en el mercado nacional, por lo que el abastecimiento está garantizado. Y sabemos que ya prácticamente ya el cupo que teníamos establecido para exportar durante el presente año prácticamente se está cumpliendo y por tanto no tendría que haber ningún tipo de preocupación por parte de los carniceros porque ya no va a haber exportaciones, porque cumplirían ya con el cupo que se ha establecido. El ministro de Desarrollo Productivo explicó que los ganaderos han sufrido un incremento en sus costos de producción por el precio del forraje. Esperan sustituirlo por otro alimento. Que la pastura estaba en donde crían el ganado, estaba siendo afectado, por tanto el ganader lo que ha tenido que hacer es comprar sorgo, por ejemplo, o el maíz. Entonces posiblemente estos productos por estos cambios han tenido un pequeño incremento, pero bueno, ahora ya más que bien ya la pastura ya ha pasado un cambio climático y la pastura está ya creciendo. El ministro Néstor Buenca recalcó que no hay desabastecimiento de carne en el mercado y que el precio al consumidor final no puede verse afectado. Lo cierto es que el precio del ganado no depende del productor sino del comercializador, así lo ha explicado el dirigente ganadero Emilio Peña. Ante la subida del precio de la carne vacuna en el mercado cruceño, el productor y dirigente ganadero Emilio Peña explica que el precio del ganado vacuno no está en manos de los criadores. El ganadero vende su ganado según oferta y demanda, el precio del ganado no lo pone el mercado, el precio lo pone el comprador, no lo pone el vendedor. Y en este caso el comprador es el comercializador, yo no le puedo decir por qué ellos quieren subir el precio, bajar el precio. El productor negó que la exportación de carne genere el incremento, ya que el gobierno autoriza la exportación de carne una vez se asegure que el mercado local esté abastecido y a un precio justo. Solo el 8% de la producción nacional de carne es lo que se exporta. Nosotros exportamos los excedentes después de cumplir con el mercado interno, ya. Lo que va a la exportación es básicamente, y pongámoslo claro, lo que sobra en la exportación no influye al precio. Lo que sí influye al precio es el clima. Se atrasan muchas veces las épocas de lluvia, entonces tenemos animales que no llegan a su peso óptimo y el ganadero no los está sacando. Pero en 15, 20 días eso se corrige. Y este año el clima jugó un papel muy importante debido a las heladas que incrementó el precio de los alimentos balanceados. Los confinadores que ahora son un importante productor de ganado, ya, se han visto muy afectados, muy muy afectados en su estructura de costo con lo que se refiere al precio de los commodities. La soya, el maíz, el mismo sorgo, han tenido subidas gigantescas y eso lo ha tenido que chupársela del confinador, por ejemplo, que ocupa mucho esos productos para ese balanceado para su ganado. Y yo no veo que el confinador haya ido a protestar, que le han subido los precios los agricultores. ¿Por qué? Porque él sabe que no dependen de él. Sería injusto atacar al, se puede decir, al más débil de la cadena cuando hay ciertos precios o ciertos factores que no dependen ni de uno, ya, ni de un grupo de personas. Dependen de un mundo, de un clima. En los mercados locales se reporta el aumento del precio de la carne que promedia los dos bolivianos.